Otra noche sin hablar Tú querías no me olvidar Pero me verás en todas partes Y en vez de nadie vas a encontrarme Tu corillo me escribe Y lo más gracioso es que de ti no me han hablado Y la que tienes ahora solo está contigo Porque antes me tuviste al lado Otra noche que no sé na' Y quisiera que me vieras Lo cabrón que me va Otra noche que no sé na' Pero baby así es la vida Y ya no hay vuelta atrás Ya no te busco, tú no me encuentras Hay silencio, tus llamadas no entran De seguro que fui yo la desbloqueo Pero al final ahí siempre estuvo mi correo Esto no era un cuento de edad ni tu príncipe Pensaba que yo iba a morirme y sin ti respiré Todo eso se fue, lo olvidé, lo dejé Te saqué el dedo y no es el índice Otra noche que no sé na' Y quisiera que me vieras lo cabrón que me va A otra noche que no sé na' Pero baby así es la vida Y ya no hay vuelta atrás Me mudé pa' nunca saber de ti Me mudé pa' nunca saber de ti Y ya no hay vuelta atrás Me mudé pa' nunca saber de ti Y ya no hay vuelta atrás Me mudé pa' nunca saber de ti Pero igual tan lejos te llegan mis tweets Que escribí anoche pensando en ti Me mudé pa' nunca saber de 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 ti